La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es, esa es la capa de aquí, esa es la de la esquina. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, 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 esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí. La casa del ratito se le hubiera de echar a ella, esa es la capa de aquí. La familia del ratito se le hubiera de echar a ella.